En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos la fiesta de San Julián, Obispo de Tóledo, a final del siglo VII. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido infundir en San Julián tu admirable doctrina, concédenos por su intercesión permanecer fieles a esta misma doctrina y modelar conforme a ella nuestra propia conducta. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, encargados de este ministerio por la misericordia de Dios, no nos acobardamos. Al contrario, hemos renunciado a la clandestinidad avergonzante, dejándonos de intrigas y no adulterando la palabra de Dios, sino que mostrando nuestra sinceridad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros, predicamos que Cristo es Señor y nosotros, siervos vuestros, por Jesús. El Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios, reflejada en Cristo. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre sobre él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que ha dado la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre, en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y San Julián tuvo que predicar en esa época dura, de mucha inmoralidad. Y fijaos qué lectura ha cogido la liturgia, la primera lectura, para hablarnos de este santo, para hacernos reflexionar sobre este santo. Dice San Pablo a los Corintios. Dice, encargados de este ministerio, no nos acobardamos. Hemos renunciado a la clandestinidad vergonzante, dejándonos de intrigas y no adulterando la palabra de Dios. Escogen esto porque, este texto de San Pablo, porque claro, predicar el Evangelio a unos bárbaros embrutecidos, y que están todo el día poniándose por la espalda, no es fácil. Es mucho más fácil, pues, adulterar un poco el mensaje, acomodarlo a ellos. Hay cosas que no hace falta hablar, ¿no? Y estos obispos santos que había en la monarquía visigoda, pues, no adulteraron en el Evangelio. Y gracias a ellos, pues, a nosotros nos ha llegado. Ellos no estaban mirando solamente de la aceptación del que tenían delante. Solamente, ¿no? No, joder, como no lo acepta, pues, voy a disimularlo un poco, ¿no? Sino que eran conscientes de que estaban transmitiendo el mensaje de la salvación. Y que va mucho más de que lo acepte el que tengo delante. Sino que estoy intentando sembrar el Evangelio a la sociedad entera, ¿no? De ahora y del siglo que viene, ¿no? Porque lo estoy enseñando a las personas, ¿no? Muchas veces los cristianos no vivimos como está enseñando aquí San Pablo, ¿no? Y los cristianos muchas veces nos acobardamos, ¿no? Y vivimos en la clandestinidad vergonzante, adulterando la palabra de Dios. En el fondo, porque no creemos que la palabra de Dios, que la palabra de la verdad, es la palabra que nos salva. Y pensamos que la salvación son cosas nuestras, cosas humanas, ¿no? A veces pensamos que lo que va a salvar a las personas, pues, es el que les caigamos bien. O el que seamos simpáticos, ¿no? Y aunque lo fuéramos, que a veces ni siquiera lo somos, ¿no? Pero eso no salva a nadie. Ser simpáticos no salva a nadie, ¿no? Lo que salva es la palabra de Dios. Y por eso el cristiano tiene que estar dispuesto a veces a parecer que no es simpático, ¿no? Pero transmitir la palabra que le salva. Y eso es la caridad. Eso es el amor verdadero al prójimo. El amor verdadero no es el amor hippie. No es paz y buen rollo y hace el amor y no la guerra, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? Decir, ah, qué bien, somos todos hermanos. Sí, pero luego, ¿no? Cuando viene el lobo, sales corriendo, ¿no? La caridad verdadera es darme cuenta de lo que necesita mi hermano. Y el hermano necesita la palabra de Dios. Y miran, ahora no la entiende. Bueno, pues no sé, igual no hace falta que le pegue con la cruz en la cabeza, ¿sabes? Tampoco hace falta eso. Pero lo que no voy a hacer es cambiar el mensaje de la verdad. Lo que no voy a hacer es acomodarlo a su pecado, acomodarlo a la mentalidad mundana. Pues mira, el mensaje del Evangelio es este. Bueno, igual no lo entiendes, pues no te preocupes, pues déjalo ahí y ya lo entenderás más tarde o no sé. Pero estos santos obispos tenían muy claro que no podían adulterar el mensaje, ¿no? Y fruto de ellos, pues es la iglesia de los siglos siguientes, ¿no? Ojalá que nosotros también nos demos cuenta, ¿no? Desconfiando de las fuerzas humanas, ¿no? Que esto no va a salvar el mundo. Ni nuestra simpatía, ni nuestra ciencia, ni nuestro nada, ¿no? Sino confiando en que lo que nos salva es el Señor y es la palabra del Señor. Ojalá que también nosotros, como enseña San Pablo, ¿no? Salgamos de esta clandestinidad vergonzante que adultera la palabra de Dios. Y no tengamos miedo, pues de proclamar la palabra de Dios. Sabiendo que es la verdad. Que no es mi verdad, sino es la verdad, ¿no? Por eso el cristiano la puede predicar con humildad, ¿no? O debe predicarla con humildad. Porque no es su palabra. No es lo que a mí se me ha ocurrido. No es lo último que yo he pensado, ¿no? Sino es lo que he recibido de Dios. Que no es mío. Igual yo soy el que menos la cumple, ¿no? Y por eso el cristiano lo predica con humildad. Porque no es mío, ¿no? Pero sabe que tiene que transmitirlo. Porque es la palabra que nos salva, ¿no? Y la iglesia de hoy, pues es el fruto de muchos cristianos que han vivido con actitud martirial, ¿no? Sabiendo que a veces eran perseguidos, o que quedaban mal, o que no eran escuchados, o que eran tenidos por tontos, ¿no? Pero que transmitían la verdad, la verdad de la palabra de Dios. Y que como dice San Pablo, es necedad para el mundo. Y por eso el que no está dispuesto, pues a pasar por necio, pues no va a transmitir la verdad, ¿no? Y por eso el Señor quiere que seamos humildes, ¿no? Para que no nos importe pasar por necios. Vamos a pedir a estos santos, a estos santos obispos de la España visigoda, ¿no? Que fueron valientes y que no tuvieron miedo de transmitir la verdad. De transmitir verdades que eran absolutamente chocantes para la cultura de su época, ¿no? O sea, San Ildefonso hablando de la virginidad. O sea, tú imagínate los vírgenes que eran los visigodos, ¿no? De la virginidad de María, ¿no? O sea, eso no era un tema fácil en la época, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Del perdón a los enemigos, ¿no? Hablando del perdón a los enemigos, ¿no? A los visigodos, ¿no? Imaginaos, ¿no? Bueno, pues ojalá que nosotros también vivamos de esta caridad de la Iglesia. De la caridad propia de la Iglesia. Que desconfiando de las fuerzas humanas pone toda su confianza en la fuerza de la gracia y la fuerza de la palabra de Dios. Gracias. Al recordar al Obispo San Julián, que fue una guía luminosa para su pueblo con el ejemplo y la palabra, pidamos al Padre que continúe ayudando a su Iglesia a crecer en santidad. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica. Roguemos al Señor. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes sea portadora de luz y de esperanza. Roguemos al Señor. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas. Para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales. Roguemos al Señor. Para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Para que ante el ejemplo de fe y de buenas obras de San Julián, nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas. Roguemos al Señor. Señor, dirige tu mirada bondadosa sobre este pueblo que te invoca con humildad y esperanza. Por intercesión de San Julián, te pedimos que nunca falten en tu iglesia pastores virtuosos y sabios para conducirla a la patria futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Al celebrar estos divinos misterios, te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros aquella misma luz con la que iluminó a tu siervo San Julián y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Bendito sea, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Julián, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. Y en suerte. Gracias. Gracias. Y en suerte. Gracias. 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 Gracias.